You're rich, and she's old Jim Son las 6 in the morning y me enciendo otro mic I'm a feeling like notorious as we touch in the sky Vestidos de pie a cabeza con la fila sin nal Todos venimos del futuro como Marti y my Fly Son las 6 in the morning y me enciendo otro mic I'm a feeling like notorious as we touch in the sky Vestidos de pie a cabeza con la fila sin nal Todos venimos del futuro como Marti y my Fly Aunque me vea un tipo serio Es porque soy real, no tengo misterio Encerrado en el estudio, sin ningún estudio Yo no creo en tu dios, es tu odio el que respudio Mami, todo lo mío es tuyo Aunque a veces sea un capullo Y sin querer lo destruyo Solo contigo yo fluyo Entre viajes astrales, te curé de males Te vendí el amor y tú vendiste los tamales Nigga no le sale, montado en la nave Dentro de este juego solo los mejores caben En el barrio aprendí a defenderme solo Como Salomón, todo lo controlo Entre miles de mujeres yo me vuelvo loco No creo en el diablo, a veces lo invoco Son las 6 in the morning y me enciendo otro mic I'm a feeling like Notorious, I was touching the sky 22 de pie a cabeza con la fila sin nal Todos venimos del futuro, a lo mati ma fly Son las 6 in the morning y me enciendo otro mic I'm a feeling like Notorious, I was touching the sky 22 de pie a cabeza con la fila sin nal Todos venimos del futuro, a lo mati ma fly Son las 6 in the morning y me enciendo otro mic I'm a feeling like Notorious, I was touching the sky 22 de pie a cabeza con la fila sin nal Todos venimos del futuro, a lo mati ma fly Son las 6 in the morning y me enciendo otro mic I'm a feeling like Notorious, I was touching the sky 22 de pie a cabeza con la fila sin nal Todos venimos del futuro, a lo mati ma fly Son las 6 in the morning y me enciendo otro mic No, 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 no Gracias.